Como sabemos en el interior, los municipales son una pata fuerte de cualquier comunidad. Nosotros ya teníamos firmado con La Valleja, con Maldonado, con Rocha y bueno, acá en Cerro Largo todavía no teníamos la firma de este convenio lo cual nos ayuda a tratar de llegar a más gente y a tener obviamente posibilidades de captar donantes de sangre que es de alguna manera el objetivo del Hemocentro. ¿Tu cambio marca un cambio de postura del Intendente Cerro Largo en su momento cuando se acerca el Hemocentro Maldonado Cerro Largo fue crítico de alguna manera con el sistema? Sí, recién me lo preguntaba un colega tuyo y yo le decía creo que eso de alguna manera ha ido cambiando también con el Intendente y con toda la gente que de alguna manera al inicio nos olvidó que tuvimos que venir hasta la propia Junta Departamental de alguna manera a informar y aclarar en qué consistía el Hemocentro, que esto no era que nos llevábamos la sangre para Maldonado y Cerro Largo quedaba sin sangre, todo lo contrario, creo que lo hemos demostrado con los hechos. Al tener este tipo de jornada lo que estamos es optimizando y racionalizando el producto tan importante como es la sangre. Cerro Largo hoy tiene el producto que necesita en el momento que lo necesita y en el lugar que lo necesita. Lo digo esto porque quienes lo han necesitado saben de qué estamos hablando. Sea que esté internado en Cerro Largo o sea que esté internado en Montevideo o en otra parte del país. Simplemente nos contactan al Hemocentro y nosotros le enviamos el producto que necesite el centro asistencial que esté solicitando. Sea plaqueta, sea glóbulo rojo, sea plasma o sea creo precipitado. Entonces creo que con los hechos y con la realidad hemos podido ir cambiando opiniones que en lo previo, bueno, tenían un poco de duda. Y es normal que tengan esas dudas porque no nos olvidemos que, bueno, venimos de otro departamento, venimos de otro lado y hasta no saber bien el mecanismo y ganarnos la confianza mutua de cómo era el funcionamiento, bueno, creo que trabajando y en la práctica hemos podido demostrar eso, ¿verdad? Sigue adelante el proyecto con las escuelas, ¿verdad? Totalmente. En este momento estamos en Río Branco, hoy estamos con dos escuelas. En la mañana, no te quiero decir el número porque no me acuerdo de memoria, pero en la mañana estábamos en una escuela y en la tarde estábamos con otra. Quiero agradecer también la oportunidad de agradecer a la inspectora departamental de primaria que nos han abierto todas las escuelas del departamento y realmente están trabajando en forma fantástica, como lo están haciendo en todos los lugares donde estamos yendo. O sea, este es un proyecto que es un proyecto insignia, un proyecto que es único en el país, que estamos teniendo hoy una proyección a nivel internacional. Créanme que quienes están conociendo este proyecto están viendo cómo estamos trabajando con niños que están muy lejos todavía de la donación de sangre.